Hola amigos, bienvenidos al canal de Tecnotronic En esta ocasión os traigo una review que no se ve mucho del patinete Ibarroat R9 Strain Pro Principales características y diferencias con el de Xiaomi Migia tiene una suspensión trasera que va con unos muelles interiores que tiene de tal manera que cuando pasamos baches o cualquier cosa que esté mal en asfalto la rueda trasera nos va a hacer lo que viene siendo absorber todos los baches cosa que en el de Xiaomi no lo tenemos ahí se ve el absorber de baches bueno, la principal diferencia en lo que es la autonomía tiene la misma autonomía estéticamente es muy similar al Xiaomi si luego vemos el panel de LED aquí lo tenéis y es idéntico al de Xiaomi con una pulsación encendemos el panel es muy fácil de utilizar aquí tenemos el cuenta kilómetros y aquí la batería que nos queda con otro pulso encendemos lo que es la luz ahí nos lo marca y con dos pulsos encendemos las luces laterales de posición tiene un foco muy potente la verdad que es un foco que da una luz bestial por la noche y por los laterales tiene una luz de LED a ambos lados que alumbra muy bien la trasera tenemos un piloto que siempre está encendido y cuando frenamos parpadea señalizando que estamos frenando tenemos un freno de disco la parte trasera ahí está el logo del R9 Stream y la parte delantera tenemos un motor capado en velocidad y y que cuando frenas actúa como freno motor también tenemos la pata de cabra y bueno pues ya veis que es muy similar al al Xiaomi Mijia eh no creo que tenga nada que envidiarle la batería es la misma es más este tiene suspensión que es un plus de la hostia y ahora mismo pues bueno voy a montarme y vamos a andar un poquito para que veáis como va esto tenemos que darle un impulso para que nos haga efecto el acelerador si no en parado aceleramos y no nos hace nada entonces vamos allá venga va muy bien la verdad tiene una salida muy potente con el pulsador de la velocidad a medio gas vamos ya a 15 por hora por un camino que es subida prácticamente no es mucha subida pero va bastante bien la amortiguación trasera se nota una barbaridad y bueno pues esto ahora mismo voy a apretar el acelerador de gas a tope teniendo en cuenta que tenemos de batería la mitad porque he estado andando como unos 7-8 kilómetros ya por ciudad ahora mismo estamos subiendo aunque no lo parezca estamos subiendo una cuestecita bastante maja y estamos subiendo a 20 por hora lo que es la batería ya se ve que que se queda ahí en una raya pero bueno es una raya porque está absorbiendo bastante potencia de la batería al estar subiendo una cuesta bastante prolongada vale muy bien bueno vamos a parar aquí vamos a parar esto hay vale bueno aquí lo tenéis el IWAT ROAT R9 STREM PRO cualquier duda o consulta no dudéis en preguntarme en los comentarios vale venga un saludo y hasta luego